renault lanzó en argentina a finales de 2023 su oleada de vehículos electrificados de la gama y tech ya probamos al nuevo quit 100% eléctrico y ahora le tocaba al nuevo megan vehículo que cambia completamente porque es un nombre tradicional pero que es un nuevo tipo de carrocería que no conocíamos hasta el momento nuevo tipo de mecánica vamos a decir cala escuchame una cosa este auto es impagable es carísimo para que quiero ver la prueba pues muy interesante porque nos sirve para ver cómo es un auto normal de los que podrías comprar en otro mercado 100% eléctrico para circular en el día a día ni premium deportivo o oneroso ni por ejemplo un cyclical como es el quid antes de seguir con la prueba dejame recordarte que autocosmos es un multimedia porque tenés la nota por escrito en la parte de noticias tenés el catálogo con precios fichas técnicas colores gamas equipamientos todo lo que te interesa saber pero además de eso nos puede seguir en instagram en tick tock en facebook y en equis y ahí tenés un montón de datos más que seguramente no viste vamos a la prueba vamos a arrancar el recorrido estético por las luces porque porque mira cómo te recibe el coche con esa full led vamos a hacerlo de vuelta para que puedas ver bien cómo son en acción no sólo las de rl y la luz de giro sino también las principales full led ahí lo tenés ahí lo viste ahora sí vamos a el resto del auto que inaugura o tiene este nuevo lenguaje de diseño de renault con esas líneas simples redondeadas pero musculosas que es lo más interesante de este coche que cambia por completo la fisonomía hasta ahora conocimos megan coupé megan hatchback de cinco puertas megan sedán y vegan zenith pero no conocimos megan crossover porque digo crossover primero porque es en francés y después porque para mí parece uve debería ser más alto el techo no llega a ser una rural porque el voladizo trasero lo ves ahí es ultra corto eso sí tendencia actual mucha chapa poco cristal al costado tenemos esas ruedotas bien grandotas que tienen un 195 60 r 18 me gusta el diseño que traen me gusta la estética del auto como da idea de fuerza con estas nervaduras que se marcan ahí por todo el capó las luces bien angostas los pasos de aire que son reales y los vas a ver parrilla únicamente la de abajo no hace falta la de adelante escudo pensé que iba a ser para el cargador o algo por el estilo pues no no se abre no hace nada es el nuevo logo de renault que está para mí buenísimo el puerto de carga queda acá en el costado y adelante porque los eléctricos viste que tiene puerto de carga adelante lo abrimos ahora después te lo mostraré mejor cargándolo ahí lo tenés otra cosa interesante imaginería off road en negro brillante además del techo y los retrovisores fíjate que la parte de de abajo techo en negro brillante además de sentarse en forma de ypsilon que te había mostrado antes los guardabarros en negro brillantes los zócalos también excepto esta parte de acá que está hecho en un plástico que seguramente es resistente a los golpes por como lo estoy viendo y que recorre la parte de abajo y además hace la cintura del auto para que parezca más dinámico eso se conjuga con las zancas que ves bien marcadas acá y ya que estamos vamos a pasar para la parte de atrás manijas de puerta las de adelante enrasadas de atrás escondidas ahí luneta bien baja cromado bien por arriba fíjate qué chiquitito que es el vidrio trasero de este auto fíjate que angostitas que son las luces vamos a probar de nuevo qué juguito de luces nos hace cuando lo abrimos desde atrás ahí va ahí podemos ver algo más no se copó demasiado ahora sí cuando lo cerramos y nos hizo más mira mira que lo recorre de un lado al otro lectura y tech de electric megan nuevo logo de la marca y vení que seguimos con la prueba y para arrancar hablando del interior del megan y tech vamos a empezar por afuera porque porque mientras tengas la llave en el bolsillo te despliega el retrovisor te hace el jueguito a luces que te mostré antes te saca la manija y ahora sí vení vamos para adentro a ver qué tiene dale arrancamos tour con recibimiento de las pantallas mira cómo se van articulando entre ellas dos ahí hizo todo el despliegue y acá vamos a ver esta cabina que para mí está buenísima porque tiene como toques de retro de moderno de todo donde retro por ejemplo en las butacas me encanta ese tapizado hecho con unas telas recicladas y el estilo de la butaca bien clásico pero con ese cabezal modernoso el tablero que tiene esta parte de arriba parece un jean no con lo que está cubierto pero además tenés esta especie de gamusa o no la marca dice que todo es reciclado o reciclable que va a seguir por arriba después y el metalizado las bocas de aire de iluminación ambiental que también se repite acá como 85 colores para elegir algo de costura pistacho de cuero o cuerina ya veremos me gusta que acá también está tapizadito para que no haga ruidos y ahora sí a lo más llamativo de este auto que tiene que ver con lo que yo llamaba el puente chino pero que renault hizo muy interesante en cortarlo y no dejarlo unido y me parece que eso agrega también practicidad porque tenés un espacio por tus objetos ahí ahí tenés para calzar el teléfono y para poner también el cargador inalámbrico y luego si la doble pantalla que cuando está en funciones te juro que cuando la vi hace un ratito me hizo acordar aquí al auto fantástico te envuelve de todo pero mira cómo en este detalle la ranura de ventilación en el medio de las dos pantallas vamos a darle contacto así lo podés ver un poco más de acción un volante modernoso también medio como el futurismo de los 60 me parece con las partes planas arriba y abajo el botoncito para los modos de conducción ya te lo voy a estar mostrando mejor y ya que estamos vamos a ver la practicidad te mostré ya que tenés ahí ese espacio con tela vamos aquí que tenemos la guantera principal pequeñita la verdad que no no es la gran cosa este espacio de acá lo que te decía practicidad mira ahí abajo un hueco gigante para guardar cosas con una toma de 12 voltios esto que es modulable con el posabote si lo que quieras otro posabote es un mamado eh otro espacio para guardar ahí abajo que también es para apoyar la llave dice ahí este espacio de acá que se puede adelantar y cerrar o dejarlo abierto y que cuando abro nos vamos a encontrar con el doble usb más una goma y la guantera esta que está acá abajo para guardar más cosillas me parece que es bastante interesante calidad de materiales y acá no te puedo decir mucho porque tiene la tela con lo cual no sé el decorado metalizado que está bueno la verdad que está bien logradito a ver esto se nos nota bien unido bien unido bien unido todos unidos si pueden más lucecitas tipo led arriba techo negro oscuro siempre rematamos con tiene lucecitas si claro y el del conductor también ya que estamos claro que tiene lucecillas estas son led se prenden y se apagan con el ledito la pasa ahora tengo la puerta abierta y no las va a apagar pero tenés vamos para atrás ahora llegamos a las plazas traseras del megan y la sorpresa acá no es la manija que se despliega sino la ausencia de la manija visible está empotrada acá en el pilar c no es eléctrica la traba sino que tiras de esta palanca de acá se abre y vení que vamos a verlo por adentro ahora sí ya estoy acá adentro primero a tener en cuenta ojo porque es medio bajo el umbral me di un caso segundo hay una distancia entre sí tremenda más de dos metros y medio dos mil seiscientos y pico de milímetros en este caso yo tengo la butaca mía acomodada muy abajo y no puedo pasar los pies para adelante pero fíjate que el espacio es muy bueno como buen auto eléctrico que tiene todas las baterías acá abajo y acá abajo del asiento el piso es súper plano no hay túnel no hay nada yo creo que podría alejar más las piernas para el techo me quedan no vamos a decir dos dedos exactos acá atrás que es donde va bajando un poquito más tapizadito de tela eco cuero amenidades doble salida de aire aquí atrás doble puerto usb del tipo c igual que adelante doble porta mapa el espacio porta objetos con la moqueta puesta ahí esto está engomado tiene un cuero cuerina y esto ya no para los lungos vamos a la prueba de los lungos pero voy a levantar la butaca de paso y ahora sí si el de adelante levanta la butaca las piernas pueden pasar un poco mejor por lo menos los pies las rodillas no vuelven a tocar así que estoy bien acomodado volvemos para adelante que tenemos que hablar de pantallas tecnología equipamiento y seguridad ahí va arrancamos con el equipamiento y te estás entrando nada más que las pantallas pero hay algunas que otra cosita más como yo te había dicho el cargador inalámbrico del celular tenés doble puerto usb se acá adelante tenés el comando de la radio que está acá es nuevo pero es el clásico de rano y tiene como una perillita atrás a veces hasta es medio confuso esta es la palanca de cambios también a veces medio confuso y sin querer prendes las luces volante multifunción en cuero lindo de nueva factura este botoncito el multi sense es para controlar los parámetros de si lo querés en eco deportivo mira vamos a probarlo ya que estamos y ahí tenés ves y te va cambiando un poco también la iluminación de cada método porque es multi sense y lo que te cambia es todo el ambiente de lo que estás viviendo obviamente que los espejos son eléctricos las ventanillas son one touch el encendido es por un botoncito que está ahí bastante escondidito te diría climatización dual que se controla está bueno porque tenés estas teclas de acá para controlarla más algunos botones de acá estos por ejemplo no funcionan pero esto sí calefacción de butacas calefacción de volante que está muy pero muy bien el retrovisor que puede ser por pantalla o puede ser manual vos lo giras y cuando lo volvés a acomodar a mano se pone ahí y si no vuelve la pantalla que también la podés regular con un menú que está por acá si lo querés más arriba más abajo más luz más esto más lo otro hay que acostumbrarse a ver este amigo reflejo cuando estás andando volvemos a las dos pantallas el cuadro principal 12 pulgadas tenés para visualizar de este lado las informaciones de consumos de varias cosas y luego de eso tenés esta visión más simple no mucho más ahí también tienes que ver en el centro referente a seguridad y ya pasando a la pantalla principal cuando habían traído la versión acá tenía una más grande más alargada todavía acá vino esta que es un poquito más corta 9 pulgadas queda medio chiquitona por algunos momentos porque tenés los controles de climatización acá abajo más los de menú ahí arriba entonces por ejemplo cuando ponés android auto o apple carplay que son inalámbricos no tiene navegador propio este sistema te quedan medio chiquitones vamos a levantar y vamos a ver qué tenemos estos widgets se pueden configurar para que vos tengas la visión de lo que más te interesa los distintos sistemas de música que tengas para reproducir acá tenés algún tema de opciones y de menú y creo que lo más interesante viene en esta parte de acá donde tenés para elegir distintas cosas a ver por ejemplo cómo funciona en modo eléctrico como venís con el bicho naturalmente lo que no es un botón para atrás en ningún momento entonces a veces hay que volver medio al menú principal el drive in eco que es tu clásico asistente lo que me encantó que son lo que te decía el multi sense y podés configurar mira en el manejo podés ver por ejemplo si quieres que el motor esté en eco en sport o en lo que sea en esfuerzo de manejo también el peso y la dinámica del vehículo también pero me interesa más también lo de esto de la vida a bordo donde por ejemplo podés elegir la luz ambiental tiene un sistema donde sólo va eligiendo de acuerdo al momento del día y tu mood cómo va a estar o vos podés elegir qué luz querés intensidad y todo ello hay algunos parámetros del vehículo también podés elegir esa bienvenida que te hacen las luces si la querés más o menos o cómo querés que funcione la llavecita y ya que estamos hablando de todo esto vamos a meternos con seguridad porque obviamente tiene los seis airbags todo lo que te puede traer pero además de eso vas a tener todas las hadas modernas y que tenemos la distancia de seguimiento que tiene una muestra en segundos en el tablero también además de eso tenés obviamente que la alerta de colisión inminente con el auto frenado la alerta de punto ciego hay un monitoreo del conductor mantenimiento de carril que también lo podés setear en cuánto querés que intervenga o qué es querés lo que haga el sistema tenés la alerta de tráfico cruzado el frenado en estacionamiento en fin todo lo que tiene que ver con hadas está muy bien y obviamente que el control de velocidad crucero es adaptativo tenés limitador de velocidad tenés para poner la distancia que querés desde ese botoncito que está ahí vas a activar el mantenimiento de carril y como dato curioso aunque no me da bien la luz ese es el freno de mano eléctrico del auto ahí lo tenés llegamos al baúl del megane y techis y esperabas que fuera eléctrico malas noticias y si sos de los que tienen poca paciencia buenas noticias porque apretas un botón y se abre rapidito que hay adentro venís vamos a verlo nos metemos en el baúl del megane y tech 440 litros de capacidad que es bastante buena está bien terminado bien iluminado es profundo es bastante para abajo cae si te fijarás bien y me preguntarás que hay abajo de esa puertita de ese piso pues mira vamos a encontrarnos con que aquí no hay nada porque hay baterías seguramente y aquí está el cable para las recargas más rápidas y el kit de reparación ahí tenés el inflador en alguna de estas dos puertitas que están acá a ver si la puedo abrir está el líquido para reparar los neumáticos de este vehículo ahí lo tenés antes de arrancar con la parte dinámica vení que vamos a ver el motor de este megane eléctrico si ya sé tiene varilla pero antes de quejarnos de que esto nos pasa a nosotros o algo por el estilo te invito a que me consigas una foto de una versión francesa que tenga pistón y ahí si hablamos ahora si ven y vamos a ver el motor y ahí vamos porque lo que tenés acá adelante es un motor eléctrico de 160 kilowatts que son como 220 caballos pero el torque 300 newton metros como si fuera un v6 de tres litros más o menos la batería te da una autonomía de 450 kilómetros declarada ya vamos a las mediciones y podés cargar el 30% en 30 minutos con un sistema rápido de corriente continua la marca te está declarando un 0 a 100 de 7,4 segundos y 160 kilómetros de velocidad máxima pero déjame que te diga algo las recuperaciones son mucho más asombrosas y vamos a verlo llegó el momento de manejar al megane eb de ver qué tal es a la hora de la verdad y para eso primero vamos a configurar la interacción entre la máquina eléctrica y la máquina mecánica y para eso tenemos regulación de altura manual de butaca lo mismo que de respaldo el asiento es cómodo increíblemente largo para las piernas para un auto francés respaldo que te envuelve bien se siente cómodo regulación de profundidad muy larga para el volante realmente y de altura también tiene buena regulación raro el aro no con la parte de arriba plana la de abajo también medio extraño pero ahí vamos espejos retrovisores de gran tamaño el espejo de acá que ya te mostré que puede ser una cámara o puede ser espejo común cuando ese espejo común es muy chiquitita la luneta trasera realmente mala la visibilidad para allá cuando es cámara si hay mucha luz te puede dar algún reflejo de golpe y tenés que administrarlo voz visibilidad para todos los lados bastante limitada por la poca cintura que tiene este auto solamente para atrás que tienes un pilar muy pero muy grandote pisamos freno ponemos drive con la palanca que está acá arriba en el volante y salimos lo más pancho que tenemos adelante ya te lo había dicho un motor eléctrico de 160 kilowatts son 220 caballos 300 newton metros de torque tenemos una transmisión que es fija porque todos sabemos que este tipo de autos tiene una relación fija y eso te va a limitar la velocidad final que es de 160 kilómetros por hora cuando la aceleración es de 7,4 segundos esto es lo que declara la marca las mediciones que hice yo 80 120 agarrate catalina venís 80 pisas a fondo en el modo confortable y estás en 4,85 segundos yendo a 120 si lo haces en el modo sport lo hace en 4,40 segundos viaja 120 son 123 de velocímetro la verdad que con bastante silencio y él consume esa velocidad que yo me di entre ida y vuelta que varió bastante seguramente había viento fue de 18,5 kilowatts cada 100 kilómetros y el urbano que me dijo fue de unos 15,2 kilowatts cada 100 kilómetros las autonomías que me están dando con la batería de 60 kilowatts son aproximadamente de 325 a 120 y de 400 en ruta la batería la puedes cargar con un creador rápido un 80% que dicen que son unos 300 kilómetros por eso un poquito menos en 30 minutos como para que te hagas una idea de la recarga cómo es manejarlo cómo funciona en el día a día pues la verdad un auto común y corriente podría decirte no varía mucho salvo la musiquita que hace a baja velocidad que es para avisar afuera y después que casi no hay sonido por ahí en ruta te canta un poquito más de ruido eólico por eso pero tampoco es que es demasiado ruidoso la dirección tiene el típico tacto de reno medio artificial es rápida y de golpe es como que se vuelve más blanda y más rápida pero si comparado con otros modelos que he manejado el fuera de línea está correcto o sea cuando vos venís en línea recta el primer movimiento si lo hace correctamente ahora antes era medio vago en general unos modelos de la marca tienen ese tema además la conducción la puedes regular según un montón de parámetros que ya te mostré tenés el botoncito acá en el medio del volante y si no lo puedes hacer desde ahí si no tienes uno personalizado por ejemplo yo tengo el motor en eco la dirección rápida la suspensión inconfortable hablando de eso trabajan bien las suspensiones las ruedas de caucho muy finito tienden a ser secas cuando se pone mal el asfalto realmente y es especialmente seco el tren trasero de este auto por lo demás la verdad que se mueve bien es cómodo no se bambolea demasiado no se hunde demasiado cuando frenadas no rola mucho cuando lo estás doblando anda muy pero muy bien y algo que sí te puedo destacar es que si lo usas en el modo ecológico es un auto normal que acelera más o menos en ciudad está bien que en ruta no pasa de los 113 de velocímetro que son 100 reales si lo pones en el modo normal de nuevo es un auto normal ahora si lo parece el modo sport o pisas a fondo la reacción que tiene esto es instantánea porque a diferencia de cualquier otro auto que puedas tener de combustión como esto no pasa cambios tampoco tiene que esperar la caja y el torque está todo de una nada es impresionante y lo impresionante es como sigue 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 constantemente ganando velocidad me parece que ahí está lo más interesante de este tipo de mecánicas eléctricas hoy por hoy los asistentes de seguridad los probé funcionan todos bien poder regular en qué grado querés que intervengan no te queman la cabeza te dan los segundos que tiene distancia con el adelante te hace alguna alerta si es necesario lo mismo el punto ciego el volante corrige bien cuando va por el carril me parece que no se entra muy bien que digamos pero funciona bien bien re bien me olvidaba de comentarte las levas atrás del volante y porque yo digo que trabajan como si fuera rebajes de una caja simplemente por esto porque regulan la cantidad de frenado regenerativo que va a ser el motor o sea cuánto va a frenar el motor para recuperar electricidad obviamente cuanto más frena más recupera pero se pone un poco más áspero y hasta acá llegamos con la prueba de este renault megan eléctrico espero que te haya gustado que te haya sacado algunos prejuicios quizás de los autos eléctricos de encima o que los hayas reforzado la verdad que no sé todo eso me lo decís abajo en los comentarios de qué manera y esto es importante no empieces a agredir lo que opinan los demás no empieces a agredir otros autos habla de este decime qué opinas fundamenta me lo que opinas explícalo así hay una charla una ida y vuelta y a todos nos entretiene hablar de él